Música 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 ¡Ah! ¡Oh my gosh! ¿Lo que? Ya saben quien soy yo Si, soy el rey del music number one Alalalalalala Como elecciones nacionales Pero men Que me venís con la elección nacional Que querés saber vos Así, mirá, mirá, ya estáis escuchando The music, soy el rey The music number one La elección quien gana, está cantado quien gana, como quien gana Gana Tabaré Vázquez Gana el frente amplio Esa es mi opinión, para mi gana el frente Viste, y Tabaré dijo Ganamos en En primera vuelta Men, en primera vuelta Para mi gana el frente Si hay balotage Quien gana, yo que sé Quien gana, para mi gana el frente Viste, que es lo que vamos a hacer The music number one Soy el rey, soy el rey ¿Querés que te haga un baile exótico? Uh, 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 soy el rey 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 El rey